La canasta básica familiar, compuesta por 53 productos, tiene un costo mayor a los 17.000 córdobas. Esta canasta está diseñada para 5 personas, 2 adultos y 3 menores de edad. Estos datos según el INIDE hasta abril 2022. Esta cesta familiar está compuesta por 7 rubros, granos básicos, lácteos, carnes, perecederos, utensilios del hogar y vestuario. Algunos de estos rubros no son del todo cubiertos y en la gran mayoría de los hogares nicaragüenses, las cabezas de familia que por lo general son las mujeres, se ingenian para cubrir al menos dos tiempos de comida. Un indicador que dificulta más el acceso de la canasta básica son los salarios estancados, la falta de empleo, el crecimiento de empleos informales, lo que refleja la crítica situación económica del país. Según el Instituto Nacional de Información y Desarrollo, la tasa de desempleo en Nicaragua hasta el cuarto trimestre del año 2021 se situaba en el 3.7%, lo que representaba una reducción del 1.1% con respecto a las cifras del 2020 que indicaban una tasa de desempleo del 4.8%. Datos que contrastan con lo que se observa en la Nicaragua Real, en las calles, en los barrios, en las comunidades y departamentos. Según la encuesta de alta frecuencia del Banco Mundial, alrededor del 13% de los empleados formales antes de la pandemia habían hecho la transición a un trabajo informal en junio del 2020. Entonces ahí tenemos un dato interesante, el 13% cruza de formal a La disminución del empleo y de los salarios provocó una reducción en los ingresos familiares para el 44% de los hogares a mediados del 2021. En el Caribe, un territorio carente de fuentes de empleo, el escenario es más crudo. Muchas familias comen de una a dos veces al día cuando hay buenas ganancias. Cuando la situación empeora, comer se vuelve un privilegio. Margarita Córdoba se gana la vida recolectando plástico, aluminio y cobre en el vertedero municipal de Bluefields. Y la canasta básica para ella, que gana 50 córdobas de la recolección, se vuelve un sacrificio diario. Más que todo hay días que hay para la alimentación, hay días que la llevamos así, más las que no tenemos quien nos ayude pues parte de esposa, porque por lo menos mi esposa ya no me ayuda, soy sola. A veces vendemos botellas así, la señora nos compra así libriadas para comprar el arroz que sea y los frijoles. Y hay un litro de aceite que vale 5 córdobas. Nosotros lo que hacemos es a veces cocinar sancochado, porque si no ajustamos para el aceite. Para el financiero Rendell Fedrick, la canasta básica lleva una tendencia alcista desde hace cuatro meses y que esas mismas alzas ya devoraron el leve aumento de los salarios básicos. Si comparamos nosotros marzo 2021 a marzo 2022, la canasta básica ha subido casi 2.000 Córdoba. Esto afecta directamente el poder de compra, que continúa estancado y el promedio del salario real de un trabajador formal anda alrededor de 4.078.30 Córdoba. Es decir, que este trabajador con costo puede comprar algunos productos del segmento de alimentos de la canasta básica. Pero no solo las familias se han visto afectadas, también los comerciantes, ya que a mayor costo de los productos, mayor precio para comprar la mercadería y mayor necesidad de capital. Un asalariado normal no logra llenar los tres tiempos de comida en su hogar. Teresa Somoza, comerciante, lo acepta. Lo que es la población en sí está siendo bien afectada por lo que es de los precios, que están bien elevados. Yo creo que una persona asalariada con unos 5.600 Córdoba no come, porque nosotros, bueno, por lo menos yo en mi caso de 200, 200, 150 diarios y es solo para revolver el arroz y los frijoles. Imagínate tú las personas que no tienen más facilidad de eso, ¿cómo le hacen? Porque con 100 pesos no vas a comprar un alivio de arroz, el aceite y para complementar la comida tampoco. Así es igual, ya no podemos hacer la inversión que hacíamos antes. Pero una madre de familia no solo debe de buscar el alimento diario, hay otros gastos que se suman a ese alto presupuesto familiar. O sea, en una casa no solo consumimos alimentos, sino que también están las cosas, los colegios de los niños, está la luz, ahora tenemos agua, las personas que pagamos internet, entonces cada vez se nos hace un poco como que más difícil comer a como comíamos antes, por decirlo así. Y afecta mucho porque a veces hay cosas que tienes que recortar que antes utilizaba o gozaba y por tener lo primordial que es la alimentación en tu casa, pues entonces te venís a sentir a veces hasta presionado, ¿verdad? No, almuerzo así no hay. ¿Porque ustedes pasan trabajando o porque no ha permitido? Porque trabajamos y porque no hay para los tres tiempos.